En esta ocasión, el 11 de la jornada lo hacemos desde Londres. Estamos en Londres para hacer el 11 de la quinta jornada. Es un croma, chavales, en realidad. Todo esto es un croma, esto no existe. Suena sólido, ¿eh? Pero es un croma. No voy a golpear mucho, pero me va a decir que no se... Sí, exacto. Muchachos, 11 de la jornada, una semana más. En esta ocasión desde Londres, ya veréis por qué próximamente en el canal estamos grabando un montón de cosas fresquísimas. Y vamos con el 11 de la semana, sin más dilación, siempre y cuando encuentre mis notas del 11 de la semana. Una semana que tengo que decirte, por cierto, Juan, que me ha gustado mucho. ¿Esto te lo puedes decir? Partidos molones, ¿eh? Yo creo que ha sido una de la temporada que llevamos la mejor jornada, con partidos, con muchos goles, con varios que se decidían en los últimos minutos del partido, con mucho drama, con intensidad, y sobre todo también creo que nos gusta con equipos pequeños dando sorpresas en la jornada. Sí, el que no consiguió dar la sorpresa fue el Barley, que cayó derrotado ante el Arsenal, y comenzamos el 11 de la semana con Aaron Ramsdell en portería. Por cierto, es un 4-4, 1-1, o 4-4-2, no, al final es 4-4-2, con Aaron Ramsdell en portería. Un fichaje discutido por el precio, un portero que venía de descender dos años consecutivos con Beaumont y Sheffield United, pero que la verdad es que en estos dos últimos partidos, en los cuales se ha sido titular con el Arsenal, lo ha hecho bien. Sí, además es uno de los porteros que de momento en este arranque de liga no se pueden estar demasiadas conclusiones de estadísticas, pero está liderando la estadística en cuanto a la portería se refiere en la Premier League, uno de los mejores en su demarcación, desde luego sorprendente su inicio, el hecho de que lo haga por delante de Berlín, que parecía que lo contrataban un poco para hacerle esa competencia, que de momento no es tal, porque está jugando él como titular, y además muy importante ese juego de pies. Quizás lo único preocupante en este caso, bueno, preocupante por poner una pequeña nota un poco más gris, fue ese, desde luego, ese casi penalti que le cometió a Slivars, que finalmente no fue pitado por el árbitro. Sí, Ramsdale, dos partidos cometidos en el Arsenal, cero goles en contra. Y sobre todo, una cosa que a los aficionados del Arsenal seguro que les ha gustado, que por fin tienen un portero que sale por alto, que sale por alto, que domina su área y que controlan los balones aéreos. Y en el lateral izquierdo, un lateral derecho, como es Carl Walker-Pieters, que jugó en el lateral izquierdo, porque Tino Libramento, en el Southampton, jugó en el lado derecho. Eso es, y hay que hablar en este caso, además de Carl Walker-Pieters, de la pareja, como tú bien hacías, porque la verdad es que fueron, yo creo que, de los más destacados de un Southampton, que necesitaba, pues yo creo que, un partido como este para un poco recuperar sensaciones, después de, sobre todo, un verano complicado, con Hasehutel, yo creo que un poco tenso, por la falta de refuerzos por parte de la directiva, y sabéis que el Southampton, pues es un club que, financieramente, está un poquito complicado, pero Walker-Pieters, mira, que se ha hecho un hueco en Premier League, en el Southampton, después de que, pues, fuera descartado del top, ¿no? Sí, en el centro de la defensa tenemos a Gabriel Magallanes, que ya lo hemos comentado, una defensa sólida del Arsenal, dos porterías a cero consecutivas, 0-1 victoria ante el Barley, con ese gol de falta de Martín Odegaard, y junto a él tenemos a Virgil van Dijk, que parece que ha vuelto en plena forma tras su grave lesión. Sí, sobre todo, muy buenas noticias, yo creo que para la Liga, el hecho de que vuelva bien Virgil van Dijk, porque era una de las principales estrellas de la competición, es realmente raro que, de una lesión tan grave, vuelva a un nivel tan alto, y ojalá que se mantenga, y además lo ha acompañado por todos los problemas que tuvo Liverpool en el centro de la zaga la temporada pasada, así que, desde luego, pues, dos centrales de altura en esta gran jornada. Sí, Virgil van Dijk, que tiene la capacidad para hacer mejores a todos los que le rodean, por supuesto, vuelve Fabiño al centro del campo, Terleto Alexander Aaron recupera su mejor forma, Joel Matip está haciendo una gran pareja con esta ocasión de juego Ibrahima con Ate, así que, bueno, pues, buenas noticias para el Liverpool y para Virgil van Dijk. Y en el lateral derecho, completando la defensa, tenemos Aaron Wanbisaka, que juega un partido muy sólido ante el West Ham en la victoria del Manchester United, por 1-2. Sí, un partido para reencontrarse de Wanbisaka, que ya sabéis que venía de ser expulsado en la jornada de Champions League, en una jugada desafortunada, un jugador que, precisamente, si suele destacar, es lo correcto que es defensivamente, y es lo que hace, es el rey del tackle, prácticamente, de la Premier League, y aún así consigue ser amonestado muy pocas veces, precisamente porque tiene mucha predisposición en ese apartado, y en un partido trepidante contra el West Ham, probablemente, yo diría que incluso puede que fuera el mejor de la jornada, pues, estuvo estelso en defensa, una defensa muy exigida, con esos contragolpes del West Ham. En el centro del campo, tenemos a dos jugadores, en fin, pues, determinantes para sus equipos, una vez más en esta jornada. Por un costado tenemos a Leandro Trossard, que está siendo decisivo en este muy buen arranque del Brighton en el Jouval, me parecía justo tener un jugador del Brighton en este excelente arranque de temporada, y en el lado contrario tenemos a Ismail Asar, que marcó un doblete ante el Norwich, y que retenerle ha sido posiblemente la mejor noticia este verano para el Watford. Sí, desde luego que no cabe ninguna duda de que Ismail Asar, pues, ha sido y es todavía la gran estrella de este Watford, lo demuestra ahora con goles en un inicio, pues, a priori, incluso un poco mejor de lo que se podía esperar del conjunto londinense, y además, bueno, pues tenemos por la otra banda a Leandro Trossard, que desde que ha llegado al Brighton no ha dejado de crecer y de convencer, y ya se ha convertido en los mejores activos, en un partido sorprendente del Brighton que se puso al Leicester. Sí, en el centro del campo tenemos a Tuchlas Luís, que jugó un buen partido, de hecho fue posiblemente el mejor del Aston Villa en la victoria por 3-0, ante el Everton, ya en gol o canté, que fue suplente en el Chelsea, la victoria por 0-3, ante el Tottenham, entró al descanso en un cambio de sistema de Thomas Tuchel, que pasó a jugar un 3-5-2 para superar la presión inicial del Tottenham, y la verdad es que Canté jugó un partido espectacular y fue determinante en la victoria de los Blues. Sí, yo creo que es bueno que Canté lo recibimos de vuelta, porque ya sabéis que ha tenido un inicio de temporada marcado por las lesiones, y en cuanto a Douglas Luís, pues después de un inicio no tan sólido como podíamos esperar, de la Aston Villa, que es el equipo que más expectativas levantó este verano, con los fichajes que hizo para suplir la marcha de Jack Rillis, pues que parece que retoma un poquito la marcha en un partido que realmente luego estuvo quizás más disputado de lo que el resultado pueda anticipar, porque es verdad que esos tres últimos goles llegan en un arreón final a partir del minuto 60, creo que es muy consecutivos, pero el partido no había estado tan decantado durante la mayoría del tiempo. Y en la punta de ataque tenemos a dos futbolistas muy diferentes, uno es Ivan Toni, el delantero centro del Brentford, que venció por 0-2 a los Wolves, con una participación decisiva de Ivan Toni una vez más, y junto a él Alain Saint-Maxime, que fue lo mejor de Newcastle en el empate a uno en casa ante el Leeds United. Sí, el Leeds United, que es uno de los equipos que peor ha empezado, junto también con el Newcastle, pero en este caso, bueno, pues el Newcastle lo hemos dicho, lo ha repetido por ejemplo también mucho Nacho, el hecho de cómo depende de todos esos futbolistas desequilibrantes arriba para generar algo en ataque medianamente decente. En este caso, Saint-Maxime, pues bueno, ya lo vimos contra el Manchester United, aunque finalmente acabaron cayendo derrotados, y ahora de nuevo sigue siendo uno de los más destacados. En cuanto a Ivan Toni, pues de nuevo delantero referencia, él es quien forza el penalti, él es quien lo marca después, y un delantero que de momento no está decepcionando en su estreno en la Premier League, y que de nuevo recuerda el gran acierto que tiene el Brentford con la selección, concretamente en la parcela ofensiva. Mopé se formó en ese club un poco en Inglaterra, por así decirlo, y ha tenido buenas etapas en el Brighton. Lo mismo sucedió con Olly Watkins, que se estrenó el año pasado en Premier de una manera fulgurante, y ahora de nuevo está siendo un buen año de Ivan Toni, un futbolista que hace nada está jugando en divisiones inferiores. Sí, el entrenador de la jornada de Raf Hasenhutl, el entrenador del Southampton, lo que empató a cero en el Etihad, y estuvo a punto de, podría haberse llevado a la victoria, porque hubo una acción polémica por un penalti de Kyle Walker sobre Adam Amstam, que el árbitro señaló inicialmente, pero que luego rectificó tras consultar el bar. Sí, desde luego que Hasenhutl, ya decíamos, necesitaban un poquito de buenas sensaciones para este arranque de temporada, ya sabéis que el Southampton ha tenido cosas muy interesantes, pero también ha sido un equipo tremendamente irregular, bajo la tutela de Hasenhutl, necesitan un poco de esa tranquilidad, de esa estabilidad, así que yo creo que un buen resultado contra el Manchester City, que es un equipo que hace no tanto, pues ya sabemos el tipo de resultado que conseguían contra ellos, pues son muy buenas noticias para el técnico austríaco. Y finalmente la castaña de la jornada, que es David Moyes. David Moyes, que lamento incluir en la castaña de la jornada, porque lo cierto es que su West Ham está jugando muy bien, y jugó un buen partido ante el Manchester United, la verdad estuvo muy competido, el partido fue muy divertido, pero David Moyes cometió un error que al final acabó siendo determinante para el resultado del partido, y que además contrasta con el acierto de Solskjaer, porque en la segunda parte, con empate a uno, Solskjaer introduce a Jesslinger, que marca el 1-2, y luego en el descuento hay un penalti por una mano clara de Luke Shaw, y David Moyes decide introducir a Mark Noble para lanzar el penalti, y Mark Noble lo falla, a pesar del más récord que tiene David Egea en las tandas de penaltis, así que en esta ocasión, pues una mala decisión de David Moyes. Sí, una mala decisión puntual, que no obstante, como decimos, pues no empaña ese buen arranque que ha tenido el West Ham, que es uno de los equipos ahora mismo más interesantes de ver de toda la Premier League, con ese fútbol que apuesta claramente por el contraataque, y con el cual estuvieron muy cerca de poder llevarse el partido ante el Manchester United, pero al final, en los sete tres finales, pues acabó cayendo del lado de los Red Devils. Hasta aquí muchachos, el once de la jornada, esperamos que, como siempre, pues nos dejéis vuestro once preferido de la jornada aquí abajo, y permaneced atentos porque esta semana tenemos contenidos muy especiales para vosotros, comenzando por un directo el martes y otro el miércoles desde la ciudad de Manchester, así que os esperamos. ¡I swear you'll never see anything like this ever again!